He escuchado algo, güey, quiero que me... Digo, no quiero que me saques nada, güey, quiero que me saques de una duda, güey. Ah, caray. Este, yo he escuchado, güey, que en ciertas zonas, güey, las mujeres pueden sentir, güey, algo parecido al orgasmo, güey. ¿Te ha pasado, güey? No creo que me haya pasado así tan similar, güey, pero sí creo que sí ha sucedido como sensaciones... Extrañas, güey. Extrañas, cerca de zonas por ahí, güey. Creo que sí, sí, cerca, sí hay como calambritos. El famoso calambrito, güey. Sí, porque yo, ahorita que lo está tocando el Mitch... No, yo no estoy tocando nada. Bueno, a caray, güey, a caray, güey. Sí, güey, es que sentí una mano larga. He visto videos, güey, donde le están rayando aquí a la mujer y... Y empiezan a prenderse bien locamente. Ah, para todo el squeer. Sí, güey, para todo el squeer, güey. Pues mira, yo creo que también no... Mucha gente me ha dicho que sí ha sentido rico. Eso sí es un hecho de la vida, que hay gente que siente rico, güey. Mucha gente se relaja bien cabrón con la sensación, güey. Y hay gente que le duele, güey. Sí, yo sí, no de eso. Yo también, no de eso, güey. Hay morras que sí llegan, yo creo que a... Sí me han dicho... Ay, no manches, se siente bien chido. Pero también así como al gado del orgasmo, güey. Sí quiero que me rayes la misma zona dentro de ocho días, güey. Te lo agendo, güey. O sea, te puedo agendar. Aunque me tapes el que ya me hiciste, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo creo que no pueda sentir algún tipo de sensación orgásmica. Creo que puede llegar a suceder. La verdad no me ha sucedido, güey. Pero es probable. Sí, es muy probable que... Ajá. O te digo, de mínimo sí una sensación placentera, sí, creo que sí podría llegar. ¡Suscríbete al canal!